Amigos reciban un fuerte abrazo, como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana, agradeciendo esta oportunidad maravillosa de llegar hacia donde quiera que se encuentren y sugiriendo una vez más a aquellos que no se han suscrito que por favor lo hagan activando la campana de las notificaciones, mi participación la voy a segmentar en varias partes, primero vamos a hablar del aumento en los combustibles registrado por segunda semana consecutiva y después vamos de lleno con la detención de Alexis Villalona en Baní, primero señores en la semana que va del 15 al 21 de enero de este 2022, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES dispuso aumentos significativos en el precio de los combustibles, primero vámonos con la gasolina premium, se estará vendiendo a 278 pesos con 60 centavos el galón aumentando 5 pesos, la gasolina regular a 262 con 50 aumentando 4 pesos, el gasoil regular a 208 con 60 subiendo 4 pesos, el gasoil óptimo 228 con 10 aumentando 5 pesos, el uptur aumenta 5 pesos también y se estará vendiendo a 185 con 68, el kerosene sube también 5 pesos y se venderá a 214 con 80, mientras tanto el fuel oil mantiene su precio de 153 con 64, tenemos que el gas licuado de petróleo, el GLP ese que se utiliza para cocinar como también para lavar porque hay lavadoras que utilizan gas y aquellos que los utilizan para fines de transporte se estará vendiendo a 144 con 60 aumentando 2 pesos, mientras tanto el gas natural se venderá a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico manteniendo su mismo precio, el gobierno está diciendo que asumió una deuda de 290 millones de pesos para evitar que esos combustibles subieran de forma vertiginosa, ayer cuando hacía mi comentario se me fueron algunos puntos, estaba hablando de lo que cobran las estaciones de combustible, o sea del beneficio que obtienen por despachar el combustible cada vez que usted va en su vehículo justamente a una estación, sucede que en la región, en Puerto Rico, en el Caribe, en Estados Unidos, el margen de ganancia de las estaciones de combustible no excede el 12%, en la República Dominicana es de un 24%, el presidente de la República Luis Abinader estaba diciendo que esto es insostenible porque el país destina unos 13 mil millones de pesos como ocurrió el año pasado 2021 para evitar que estas alzas se pasaran directamente a la población, la República Dominicana también figura dentro de la región como una de las que más carga impositiva tiene, que en su momento quien hoy ocupa el Palacio Nacional, el presidente de la República Dominicana, así como José Ignacio Paliza, se estuvieron quejando de esas cargas prometiéndole a la población Dominicana que esto iba a cambiar definitivamente. Otra de las cosas que se me escaparon comentar es el hecho de que grandes empresas como la Barrick Gold y entre muchas otras reciben subsidios del gobierno, o sea, un combustible que se exonera, ellos deberían pagar por ese combustible que utilizan para explotar nuestro oro, pero no es así, o sea, además de ese contrato que les favorece de manera sustancial, el Estado debe exonerar a ellos para que paguen los impuestos que nosotros, los tontos, por no decir con la P, estamos pagando. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario? Donde el presidente de la República Dominicana está avisando que vamos a tener que hablar, sí señor presidente, vamos a tener que hablar, primero desmontando los subsidios a todos los ricos del país, y segundo, pidiéndole a usted que cumpla con su palabra en la que dijo que va a modificar la ley de hidrocarburos para facilitar que la misma sea mucho más transparente y para que el pueblo no esté tan sacrificado. Entonces, antes de usted dirigirse a la nación con ese interés, porque sabemos que a nivel mundial el precio del petróleo está en ascenso, incluso con un valor de hace 5 o 6 años que no se veía, pero también hubo una época en medio de esta pandemia, y hace menos de un año, un año y algo, que el petróleo estaba cerca de 50 y 40 dólares, y el pueblo dominicano no se benefició en ningún momento de esas rebajas. Entonces, si cuando debió bajar, no bajó, desde que empezó a subir, ellos diseñaron una estrategia en la que le decían al pueblo dominicano, nunca vista, donde decían, estamos asumiendo este monto, donde se llegó a decir también que ese edificio, donde está instalada la sede de industria y comercio, pagaba una cantidad exorbitante en cuanto al alquiler se refiere, pero sigue ocupándose ese edificio. O sea, que Itoviso no debe aclarar también ese punto, y del por qué todavía siguen pagando la renta de un edificio que no les pertenece, y que tienen que destinar una cantidad inmensa de recursos para tales fines. Lo otro que tengo es lo concerniente al abusador de Baní, el señor Alexis Villalona, hoy fue capturado luego de dos semanas de mucha presión social, donde la clase política, donde la clase empresarial, donde todos estaban pidiendo que fuese arrestado este individuo que estuvo abusando de una mujer, y que inicialmente se dio a conocer un video donde se veía la acción final, uno que fue grabado desde un celular, pero después se dio a conocer el otro, y este caballero golpeó sin piedad a esa mujer en el rostro, en cinco o seis oportunidades. El mismo no se sabe la forma en que estuvo escondido en Baní, y de acuerdo a la información que está sirviendo la Policía Nacional, él fue encontrado justamente en la comunidad El Fundo de la provincia Peravia, y se ha hecho todo un aparataje con la entrega y la detención, no entiendo obviamente el tema de la inteligencia en el país, donde se supone que tenemos varios organismos que velan por la seguridad nacional, y que permitieron que este señor se escondiera por dos semanas, y le dieron el chance incluso de que él pusiera hasta las condiciones para que se entregara. O sea, un bandido de esa naturaleza, pidiéndole al país que entre esas condiciones, que él no fuese llevado a la cárcel de Baní, pues justamente, él fue detenido fuera del marco del acuerdo ese que él estaba proponiendo mediante su abogado, y va a tener que quedarse en Baní, y se enfrenta, damas y caballeros, a una posible condena que va desde un año, hasta cinco, por violencia de género, contra la señora Santa Arias, a la cual, supuesta y alegadamente también, le llegaron a ofrecer sumas importantes de dinero, para que desistiera de esa querella, en contra de este hombre, que incluso en el material audiovisual que se hizo viral en las redes, se observa como agrede a su compañera, que estaba interviniendo en la situación a la que andaba con él en el vehículo, al momento que se produjo el accidente. En el mismo Baní, también esta misma semana, salió otro video de un señor en un residencial, que intenta montar a una mujer en un motor a la fuerza, golpeándola, y yo me pregunto, ¿qué pasa por la mente de estos hombres? ¿Cómo fueron criados? ¿Dónde está el respeto a la dignidad? ¿Dónde está el respeto a la mujer? ¿Dónde está el respeto a cada ser humano? Que entienden que son leones intocables, y que tienen el derecho de cercenar la libertad de las mujeres, de tránsito, o de no estar con ellos, o de un simple accidente de tránsito, donde pudo haber pasado por alto, donde incluso ese señor Alexis Villalona, pudo haberle dicho, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No tienes nada, si no tienes nada, no hay problema. Si tú entiendes que hay que llevarte a la clínica, vamos a llevarte. Aquí en el país, se ha instaurado una cultura de violencia, donde cada episodio se registra, un accidente de tránsito, y usted ve que la gente, sin mediar palabras, saca un arma, saca un cuchillo, saca lo que tenga en la mano, saca un bate. Señores, las leyes están ahí para que las utilicemos. Si alguien a usted le rayó un vehículo, procure el seguro, procure llegar a un acuerdo amigable, anote la placa, y luego diríjase a las autoridades, y haga valer sus derechos, pero no pierda su vida, o no pierda la gran parte de su vida también, por una discusión estéril, que bien puede resolverse, a veces hasta con menos de 5 mil pesos. Pero la rabia se apodera de estos leones, bandidos, abusadores, y termina reflejándose esa crianza que le dieron en su casa. La familia, la mamá de ese señor, estaba pidiendo que se entregara, hubo una hermana diciendo que no era un delincuente, que él llevaba 3 operaciones en la columna, y como un hombre que tiene 3 operaciones en la columna, sale a agredir a una mujer de esa manera. Como un hombre que tiene 3 operaciones en la columna, se ve patear la pasola en la que ella andaba de esa forma. Solamente ellos pueden creer este absurdo. Ahora el abogado está procurando que se les respeten sus derechos, yo estoy de acuerdo, pero que lo dejen ahí en Baní, porque aparentemente tiene muchas cuentas que deberán en su momento pagar contra quienes aparentemente también abusó. Amigos, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas, es la única forma que tenemos para seguir creciendo. Bye bye.